Yo estaba acostado, estaba durmiendo, obviamente, ya me estaba levantando y al rato que me levanto escuché un golpe fuerte, un golpe fuerte que me sorprendió porque nunca había escuchado un golpe tan fuerte como el que escuché. Y bueno, cuando abro la puerta de mi casa, salgo, veo al muchacho acá tirado en la esquina de mi casa. Entonces, obviamente, pensé que, lo primero que pensé que podía tener una posibilidad de estar con vida pero después cuando lo vi bien no dije no, no se movía y lamentablemente estaba muerto. La vez que el golpe fuerte fue que ocasionó que volara el muchacho y pegara la cabeza contra el cordón. Así que, y bueno, lamentablemente perdió la vida y muchacho joven, según me dijeron, de 37, 38 años de barrio Guadalupe, apellido Machuca. Él venía en la moto, venía por... ¿Venía solo? Venía solo. Venía solo, él venía por calle Moreno y la camioneta venía por calle Chacabuca. Se ve que venían a alta velocidad y... ¿cómo es? Y si ninguno los dos alcanzó a frenar y bueno, se agarraron acá en la esquina y ocasionó el golpe ese que yo escuché. Y sí, porque por lo que veo, el capó del auto está todo destrozado porque la camioneta la agarró adelante. Lo que sí, por lo que busco, se ve que el de la moto venía cruzando porque si el auto la agarró por adelante, si le hubiese agarrado la camioneta para atrás, hubiese sido otra cosa. Bueno, pero el gran tema está de acuerdo a lo que vos decís, por cómo encontraste, el muchacho dio su cuerpo, su cabeza... Sí, contra el cordón, contra el cordón. Eso es lo que yo pienso porque ahí están todas las marcas y... Y lo que me llama la atención es que se ve que voló de una manera impresionante porque llevaba casco puesto. Llevaba casco puesto y... ¿Vos lo encontraste con el casco? Ajá. Fue un casco este. ¿Cómo es esta esquina, reitero, de Moreno y Chacauco? Esta esquina no es el primer accidente ya... Hoy le estaba contando justamente a una de las chicas que hizo testigo y acá ya hubo un accidente en donde falleció también un vecino de apellido Bustamante. Se lo habían chocado, también había pegado la cabeza contra el cordón pero él falleció camino al hospital. Y después también hubo otro accidente acá en esta esquina donde venía un muchacho acá con una camioneta y acá venía una de esas camionetas con mercadería. Chocaron justamente acá y la camioneta media cuadra volcó. Así que no es una esquina muy segura, digamos. ¿Cómo decís entonces? Claro, porque este estamos en el sector oeste, digamos, noroeste reconquista que a lo mejor hay como poco tránsito por ahí la gente dice... No, pero ahora últimamente hay mucho tránsito con el tema del negocio, Amapola. Allá en la esquina está la sucursal de Vásculo, de la feria. Así que ahora últimamente está transitando mucho vehículo.